Raúl Alejandro cometió el mismo error que Cristian Nodal, luego de que Raúl Alejandro y Rosalía se convirtieran en una de las parejas más queridas del mundo de la música, así como la más vitalizada en redes sociales por el aparente amor inquebrantable que parecía que tenían. Finalmente la historia de amor terminó tras 3 años, sus seguidores han recibido la noticia rápidamente con profunda tristeza, sino que en cuestión de minutos distintos rumores y críticas no tardaron en salir a la luz, sobre todo acerca hablando de una tercera en discordia, donde Raúl Alejandro habría engañado a Rosalía, sin embargo este aspecto ya quedó desmentido tanto por las tres partes. No obstante muchos usuarios de redes sociales y fans han señalado que el famoso cantante ha cometido el mismo error que cometió Nodal en su momento cuando salía con Belinda, siendo que es bastante común que entre el gran amor que se tengan las parejas, se pueden cometer actos que para muchos resulten inauditos y hasta un punto tontos, siendo este tatuar es el nombre de la pareja. Aunque pasa desapercibido por el resto de tatuajes de Raúl Alejandro que tienen todo su cuerpo, el lugar donde decidió tener el nombre de Rosalía es bastante vistoso, sino que el pasado 24 de abril, durante su concierto en California, Raúl sorprendió a cada fanático suyo por su tatuaje con el nombre de su pareja grabado en su abdomen, con la tipografía de Motomami. Ambos cantantes son amantes de la tinta, por lo cual se esperaba que se demostraran así su gran amor. La situación que vive ahora el cantante de todo de ti, es comparable a las burlas que le harían a Nodal, por el nombre de su ex novia, que se puso en la cara, además de otras partes en su cuerpo, que haría mención directamente a la famosa cantante española. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías el error que cometió Raúl Alejandro, que también cometió Cristian Nodal? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.